Con apazolas, el hambre desayuna miedo. The Popmaker. Texto 1x1. Afundirse y amarse, y mucho más dolorosos, llegado a tus lares, estás perdido perdido altazor, grato a todos los ojos y a todos familiar, unas pocas palabras, mi fuente, mi sed, vuelve también la cotidiana historia, a caso de Meliveo, y el tiempo callado se va hora tras hora. En el tapiz del cielo se juega nuestra suerte, de un patio, las dos manos, que vaya en pos de tu memoria al cielo. De los ojos cerrados, al niño sin televisión, el tiempo se detiene, grito de amor que llena el aire enceso, y los hombres. Nos ordena tocar hasta bailar, tus recuerdos, tu amor, tu sacra imagen, y a puertos diferentes se dirigen, bien, descontento de todos, himno de paz. Ninguna sensación ha sido múltiple, la noche que mira como miras tú, los cisnes tienden el vuelo, yace la maciza torre, te diré más. Pequeña y redonda, almas de los que amé, ni fue tan peligroso, el misterio nocturno era divino, hago del corazón sendero para tus dolores. Mirando con cariño las navajas, y de la vida y la muerte, prensado como fruta, esta era la letanía recitada por, recordar las cosas. Abrázame que tengo frío, culto en la cruz, señal de su existencia, se alzan, arman, y al orden de batalla, en un bosque saliente. Donde están los espíritus más puros, camino del trabajo, el rico priamo, y no me ha respondido, es mi amor más inmenso cada día. Esa gota de luz que será, no hago miedo en este suelo, Baltasar lleva los cofres, y al cabo más vale hablar de cosas. No, no digas nada, que yo te lo decía por tu bien, y un solo latido de pasión, el tren despavorido, refleja mi rostro, canción del pirata, mi mira de poeta, el juego era mi carrera, por ti suenan las cornetas, los dulces años de la infancia mía. Corrompióse, y en vez de dones tales, un objeto absoluto no existe, sin cenar nos quedábamos, sobre el verde, te destacas, contestó el mozo. Que cuenta el tiempo en arena de estrellas, muestran tumba y burdel, tócala, y al momento se evapora, que estabais con la cabeza vuelta. Aunque ella fuese gruesa, galota, ven, y colma, ha domado los árboles, que al acaso un caminante, en el vital deliquio por siempre insaciado. Fin. Texto generado por. Textos en español.